Música Buenas noches, estamos aquí con Ariel Saez, el presidente de la Federación Cubana Ariel, primero permíteme felicitarte por la clasificación de Cuba al Mundial Sub-20 Cuba le acaba de ganar a Puerto Rico y llega al Mundial Sub-20 La semana pasada tuvimos a Cuba Sub-21 aquí, un equipo espectacular que encantó ¿Qué bien se está trabajando las bases en el vóligo cubano? ¿Cómo lo ve usted el trabajo? Bueno, primeramente agradecer tu felicitación Tony Y enviarle un saludo a todos los fanáticos que siguen tu página y todas las informaciones que ustedes emiten Nada, nuestros equipos ya en un proceso de casi 7 años continuos de trabajo Estamos enfatizando en el trabajo de formación de nuestros jugadores como reserva de la cantera futura Para poder insertarnos en el nivel internacional Realmente se ha venido haciendo una transformación en todo este tiempo Y los resultados se están viendo ahora Considero que en los años anteriores también habíamos tenido resultados Pero bueno, ahora mucho más sólido, mucho más convincente Y nuestra perspectiva es seguir formando jugadores Para poder en un futuro inmediato poder alcanzar ya los espacios que desea la Federación Cubana a nivel internacional Que en algún momento se han perdido, pero que estamos seguros que lo vamos a rescatar Claro, porque el vóligo cubano siempre ha sido espectacular a nivel internacional Hubo incluso una década en la que no perdieron ni un solo torneo ¿Qué es lo que se está tomando como acciones en este momento para poder regresar a Cuba a la élite del vóligo mundial que alguna vez tuvo? Bueno, en primer lugar estamos haciendo algunos ajustes en los aspectos técnicos tácticos Que actualicen un poco a la Federación Cubana Al contexto actual del vóligo internacional Eso es lo primero Es decir, la escuela cubana está vigente Pero necesita algunas modificaciones en cuanto a su estructura, su forma de trabajo Sin perder el hilo conductor que es todo el trabajo de desarrollo físico de nuestros jugadores Que define para nuestros esquemas de juego El otro aspecto es el aspecto formativo-educativo Estamos incidiendo mucho en el compromiso de los atletas para con la Federación Y con los objetivos competitivos que nos hemos trazado en esta temporada Y los resultados se están viendo acá Claro, porque hace unos años Cuba tuvo una campaña un poco difícil en los Juegos Centroamericanos ¿Qué opciones se tomaron urgentemente en ese caso para poder llegar al nivel de vóligo que estamos viendo de Cuba ahora? Que está presentando equipos de talla mundial otra vez Bueno, en primer lugar hicimos un análisis de toda la proyección perspectiva de cada uno de nuestros jugadores Y a partir de ahí establecimos metas inmediatas a corto, mediano y largo plazo Que es lo que estamos viendo hoy Hoy estamos apostando a una generación joven con un desarrollo futuro Que nos va a permitir poder escalar y estar donde, reitero, merece estar la Federación Cubana Claro, ahora, el vóligo cubano siempre ha generado jugadores de altísimo nivel Y no es secreto para nadie de que muchos jugadores de vóligo de Cuba en este momento ya están habilitados para jugar por otras selecciones ¿Qué le parece, digamos, la situación en la que está Wilfredo León o Joandri Leal que han sido convocados a selecciones de otros países? A ver, esos son procesos los cuales la Federación Cubana no está de acuerdo en esos procesos Respetamos las decisiones de los jugadores, somos consecuentes ante ellas Pero mantenemos una convicción firme de seguir formando jugadores que puedan suplir a estos que en un momento estuvieron en nuestro equipo nacional ¿Y alguna acción que se esté tomando para evitar que más jugadores cubanos decidan dejar Cuba para jugar por otras selecciones? Bueno, ya es evidente y los resultados se están viendo, la actual política de contratación de atletas en Cuba Ha sido incrementada y ha sido puesta en vigor Y el resultado son ya un grupo significativo de nuestros jugadores jugando en ligas profesionales En el caso de Argentina, los jugadores que jugaron este año en el Obra de San Juan y otros clubes Y para los próximos años la expectativa está en seguir creciendo y darle más oportunidad a los jugadores Para que puedan también en este sentido crecer como jugadores y responder a sus necesidades personales Sí, claro, porque nosotros aquí en la Liga Peruana hemos tenido muchas jugadoras importantes de la selección de Cuba Incluso hemos tenido a las capitanas a veces ¿Qué tan importante es que otras federaciones reciban en sus ligas a jugadores cubanos? Bueno, es muy importante que el mundo abra la puerta a los jugadores cubanos En vías de poder seguir facilitando el desarrollo de esto y un equilibrio en el tratamiento No veo por qué tiene que haber diferencias de jugadores cubanos con otros jugadores Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas de clubes, federaciones, LIA Para seguir incestando jugadores Perú ha sido un escenario importante para nuestras jugadoras fundamentalmente Y esperamos la próxima temporada tener un grupo más significativo de jugadoras en los diferentes clubes Lógicamente en los clubes que más alto nivel técnico puedan favorecer Ahora, para terminar, estamos al inicio del ciclo de este año de selecciones ¿Qué es lo que se viene para Cuba este año? ¿Cómo se están preparando para el año 2019? Bueno, para el 2019 estamos trabajando ya fundamentalmente en los eventos que están en nuestra ruta crítica En el caso del bolivor, el masculino tiene un alto compromiso que son los Juegos Panamericanos y el proceso de clasificación olímpica En el caso del femenino, la Copa Panamericana que va a tener por ser acá Perú Y donde vamos a estar mostrando un equipo joven Perú es un equipo que en cuatro años tiene un reto que es discutir una medalla en los Juegos Centroamericanos de Panamá en el 2022 Muchísimas gracias a la palestra ¡Gracias!